Solo quiero estar hombro a hombro con él, un duelo final. Esas fueron las palabras de Justin Gatlin, refiriéndose a su eterno rival, Usain Bolt, previo a enfrentarse a la final de 100 metros llanos en Londres 2017. Gatlin regresaba a las pistas tras dar dos veces positivo de doping. El estadounidense tenía la oportunidad de superar a Usain Bolt en lo que sería la última carrera, la despedida del jamaiquino. Antes de la competencia, Bolt y Gatlin se habían enfrentado nueve veces, en tan solo una, venció el norteamericano. Este acontecimiento fue en Helsinki 2005, y esa historia se repetiría el 6 de agosto de 2017 en el Estadio Olímpico de Londres. Salió muy rápido Coleman, como les decía, Coleman domina la prueba, Bolt se juega los puntos en el final. Había una mala sensación, gana Bolt o gana Justin Gatlin, o gana Coleman. Al finalizar la carrera, y a la espera del resultado oficial, todo el mundo abucheaba a Justin Gatlin. Pero luego, sucedería algo impensado que sorprendería a todos los presentes. Una vez consumada la derrota de Bolt y confirmada la victoria del estadounidense, este se acercó y se arrodilló frente al jamaiquino en reconocimiento a quien estaba finalizando una carrera exitosa en el profesionalismo. Una imagen que sin dudas recorrió el mundo entero, donde la rivalidad quedó helado, y el respeto y la admiración fueron protagonistas. Esto fue Una Foto, Una Historia. Una Foto, Una Historia.